Cómo crear una sencilla video landing page o una página de aterrizaje en vídeo. Muy, muy sencilla, muy, muy fácil de realizar. Vamos a necesitar tres elementos. El primero es un vídeo. El segundo es un editor HTML. Este se llama HTML ed.it y tiene varios idiomas. Está también en español. El segundo, como te decía, un vídeo y tercero, un formulario HTML. Vamos a empezar a trabajar con nuestro vídeo. Lo primero que quiero hacer es centrarlo. Quiero que el vídeo vaya centrado. Aquí voy a poner unas letras para que me salgan aquí en la parte de HTML. Voy a coger este vídeo y voy a ir a compartir. Insertar. Luego aquí te permite hacer varias cosas como que no haya sugerencias, etcétera, etcétera. Esto elígelo tú mismo. También puedes cambiar el tamaño del reproductor. Y vamos al editor HTML donde hemos puesto las Q para que quede centrado. Vamos a poner el vídeo y nos aparece centrado dentro de nuestra página HTML, de nuestra landing page que estamos creando. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un autoresponder. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir al centro. Vamos a colocar unas cubas. Esto no es necesario que lo hagas. Simplemente te lo muestro y vamos a ir a a mi autoresponder. Aquí vienen varios códigos JavaScript. Si no tienes autoresponder, te recomiendo este que es páginas de aterrizaje. Punto con punto es barra lite. Tengo varios tutoriales en el canal sobre este autoresponder. Si te interesa, tenemos JavaScript HTML y un popup de salida. Vamos a darle HTML y lo único que hacemos es copiar todo esto. Y volvemos a nuestro editor HTML. HTML vamos donde pusimos las Q, es decir, centrado y copiamos el HTML y lo pegamos y nos aparece. Nos aparece nuestro formulario de suscripción y listo. Ya lo tenemos. Ya tenemos una página de aterrizaje con un sencillo formulario de suscripción y nuestro vídeo. Vale, ¿qué es importante que hagamos aquí? Es muy importante que el vídeo que utilicemos no sea cualquier vídeo, sino que tenga una CTA clara, es decir, un llamado a la acción claro. ¿Cómo hacemos ese llamado a la acción? Diciéndole a la persona, suscríbete en el formulario que esté abajo. Te voy a regalar un ebook, te voy a regalar un video curso, lo que sea. Ahora, ¿qué hacemos con esta página de aterrizaje? Simplemente la podemos descargar para subirla a nuestro a nuestro hosting. Ahora no me deja hacerlo porque ya me he pasado de la cantidad de texto que puedo poner aquí, pero puedes utilizar un editor HTML. Te dejo por aquí abajo el enlace para que veas algunos editores HTML. Descargar en tu ordenador son gratuitos y puedes. Luego esta página la descargas como HTML y la subes a tu servidor, la pones dentro de tu WordPress, en la parte de código, lo que quieras. Las páginas de aterrizaje con vídeo convierten en más que las páginas de aterrizaje normales.